190 con tu familia ha regresado Yo lo regreso ¿Por qué? Con muchas razones Yo siempre he dicho que la palabra paz Importante En todo el misionario Que es la palabra de verdad Si recibo el hogar No recibo el hogar Y no recibo el hogar Yo soy el papel de todo el mundo Y no soy el peor Yo soy el papel de todo el mundo Yo soy el papel de todo el mundo Y no soy el papel de todo el mundo Yo 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 soy el papel de todo el mundo ¡Gracias!